Hola chicos, hoy estaremos hablando de KBH Industrias. Director de Finanzas de KBH, Roger A. Código de KBH Industrias, KBHI. Precio de inversión de KBHI es ahora de 9.84 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de KBH Industrias. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.